Lunes de la cuarta semana de cuaresma, feria. Laudes. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. En tierra extraña peregrinos. Con esperanza caminamos. Que, si arduos son nuestros caminos. Sabemos bien a dónde vamos. En el desierto a un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos. El pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda. Entre las manos, guiadora. La cruz, bordón, que es la venera. Y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría. Con Cristo avanza en su andadura. Un hombre, un pobre que confía. Y busca la ciudad futura. Amén. Salmodia. Por la mañana sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Antes que nacies en los montes. O fuera engendrado el orbe de la tierra. Desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo. Diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia. Son un ayer, que pasó. Una vela nocturna. Los siembras año por año. Como hierba que se renueva. Que florece y se renueva por la mañana. Y por la tarde las ciegan y se seca. Como nos ha consumido tu cólera. Y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti. Nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera. Y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años. Y el más robusto hasta 80. La mayor parte son fatiga inútil. Porque pasan a prisa y vuelan. Quien conoce la vehemencia de tu ira. ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años. Para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia. Y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste. Por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción. Y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor. Y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana sácianos de tu misericordia, Señor. Llegue hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene. Las costas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas. Los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido. Mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba, aguantaba. Como parturienta, grito. Jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos. Por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Llegué hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor. En los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque él se escogió a Jacob. A Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande. Nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace. En el cielo y en la tierra. En los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto. Desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios. En medio de ti, Egipto. Contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Lectura breve Éxodo 19, 4 a 6. Responsorio. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Benedictus. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Le pedía que bajase a curar a su hijo. Se hace la señal de la cruz grande antes de rezar el Benedictus. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos librará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta. Ya al Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia. De nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Le pedía que bajase a curar a su hijo. Preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. Alabemos a Dios, nuestro Padre. Que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal. Y supliquemosle, diciendo. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia. Y danos un verdadero deseo de amarte a ti y de amar a nuestros hermanos. Concédenos ser constructores de tu reino, para que, recapituladas en Cristo todas las cosas. Abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación, para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados. Y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Pueden añadirse intenciones particulares que concluyen con la respuesta propuesta más arriba. Oración dominical Digamos todos ahora la oración dominical que Cristo nos ha dado como modelo de toda oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Oración conclusiva Oh, Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete!